El Espacio Refén El Espacio Refén Menos fortuna han tenido nuestras participantes en los 10 kilómetros de aguas abiertas. Decimos sexta ha sido Yurema Requena. Decimos séptima, Erika Villa Ecija, que salía del agua diciendo, eso sí, que tenía muy buenas sensaciones de cara al 1500 de la próxima semana. En sincronizada en la piscina del Palau San Jordi hemos tenido en tercer lugar al dúo libre de Margalida Crespi y Ona Carbonell, a las cuales en esta ocasión hemos tenido mucho más cerca de las chinas, que como siempre se han situado en segunda posición. El liderato a tres puntos de distancia es para las rusas, que amenazan con acaparar todos los oros disponibles en sincronizada en Barcelona 2013. Vamos a ver si en la final tienen más fortuna, una final que se va a disputar más adelante y es que esta tarde tenemos una competición distinta. Esta tarde competirá por primera vez el equipo libre en las aguas de esta piscina del Palau San Jordi. Si nos vamos ya a la jornada de ayer, en este caso tenemos diferentes resultados y diferentes valoraciones a nivel general. La más positiva y la más importante de todas, evidentemente, es a plata, la primera para la delegación española que nos dio el equipo técnico. Gran la satisfacción, muy grande esta satisfacción y al final de la misma hablábamos con dos de las protagonistas, con Meritxell Mas y Alba Cabello. Estas eran sus valoraciones. Pues yo creo que estamos muy contentas con el trabajo que hemos realizado y es la recompensa a todo el año duro que hemos tenido y sobre todo para las nuevas generaciones que entran en el equipo. Pues yo creo que una medalla en casa es un privilegio para nosotras competir en casa con toda esta gente animándonos y encima ganar medalla de plata y verificar que seguimos siendo subcampeones del mundo. Pues yo creo que el resultado, no hay nada más que verlo, las medallas. La Chell ha sido la más jovencita que ha nadado dentro del equipo y yo creo que vienen con mucha fuerza y muchas ganas. Nosotras aportamos veteranía, pero ellas aportan fuerza, las ganas de salir para adelante y subir al podio con nosotras. Pues muy contenta, bueno ahora mismo tampoco soy muy consciente de todo, hasta que no pase no voy a serlo, pero súper contenta y muy agradecida a las grandes que nos han ayudado mucho para llegar a estar dentro del equipo y poder ganar la medalla. No, pues súper bien, nos han ayudado muchísimo, hemos recibido mucho apoyo por su parte y si no fuera por ellas no habríamos podido estar dentro del equipo porque nos han enseñado todo lo que teníamos que hacer y muy contenta y agradecida. Pues solo llevamos 3 de 3, el objetivo son 7 y nos quedan 4 medallas todavía. Pues yo creo que con la Sincro tienen el espectáculo garantizado y que vengan a vernos. Bueno, pues que nosotras vamos a intentar disfrutar al máximo y hacer disfrutar a todos, así que que vengan a animarnos. Medalla, no, yo creo que para el combo es lo mismo, es un combo muy divertido, muy dinámico, donde todo el mundo aplaude, se mueve, baila y el objetivo es hacer llegar un poquito a los árbitros también para que nos suban un poco más la nota. Medallas, medallas, eso es lo que queremos de la Sincronizada y vamos a ver si conseguimos algún metal de mayor gradación conforme avanza Barcelona 2013. También tuvimos ayer protagonismo de nuevo en las piscinas Bernat Picornei, en este caso el estreno de la selección masculina de Water Polo. Lo hacía contra la que sería a priori la cenicienta del grupo Nueva Zelanda, un equipo mucho más débil y que se fue para casa con un 18 a 3. Es excelente la actuación de los nuestros. Estas eran las valoraciones del público que asistió ayer a la piscina. El debut de España lo he visto muy bien, han jugado muy bien. Aunque Nueva Zelanda lo he visto flojilla, han jugado bien y han demostrado que son un buen equipo y a ver si pueden luchar para ganar el Mundial. El debut de España bien, lo que pasa es que Nueva Zelanda es un equipo flojo. No nos engañemos. He visto la selección española aplastante, ha aplastado a los kiwis. Yo veo más difícil Montenegro, aunque Serbia también es una selección fuerte. Cuando se encuentra España con Alemania, entonces vamos a disfrutar. Montenegro, yo creo que Montenegro. Pero bueno, tal como estaba hoy, que le he visto, no creo que haya problemas. Pero bueno, muy bien, un trabajo, mucha presión en toda la piscina y muy bien. Sobre todo el Pera, me encanta. El Pera Strike. Ese partido con Montenegro va a ser sin duda uno de los que va a marcar el termómetro de futuro de la selección en este Campeonato del Mundo Barcelona 2013. Recordemos el miércoles a las nueve y media, todos a la piscina Bernal Picurneil, por favor, animar a los nuestros. Un partido muy importante y que en caso de victoria podría dejar, podría allanar bastante el camino de España hacia la primera o en el peor de los casos la segunda plaza de este grupo A. Y antes de pasar a nuestra entrevista de hoy, nos hemos ido a la zona de Aguas Abiertas, al Port Bale de Barcelona, para conocer a Iván Altimira, el regidor de todas las actividades de ocio que se realizan en esta zona de la ciudad, en esta zona de competición. Esto es lo que nos contaba. Aquí en Aguas Abiertas, un poquito de lo que trata nuestro trabajo, es un poco de la muestra entre vuelta y vuelta de los corredores o las corredoras, de los nadadores o de las nadadoras, un poco de la muestra local, de la cultura catalana, y todo es lo que es la ambientación de toda la gente que está fuera de las graderías aquí en el Molle de la Fusta. Siempre está muy bien a conocer la ciudad, a conocer nuestro territorio y creo que los eventos deportivos siempre son un justificante más para tirar adelante una visión de ver la vida. Bueno, pues que vengan aquí, que habrá un sol que está muy bien para ver y ver sobre todo el esfuerzo de los nadadores y las nadadoras, como van pasando por aquí, y es algo que verdaderamente se ha de tener muy en cuenta. Y turno ahora para nuestro protagonista de hoy, un protagonista al que aquellos más waterpoleros que nos siguen seguro que lo conocerán, seguro que lo han visto por nuestras piscinas, con una cámara en ristre, y tomando algunas de las mejores instantáneas que se toman en nuestro waterpolo. En Barcelona 2013 lo hemos fichado y ha sido un fichaje de muchísima calidad. Quintín García, al que además felicitamos porque es su cumpleaños, bienvenido a Espacio Refén. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros y estar trabajando con vosotros. Hemos visto, hemos disfrutado de sus imágenes, tanto en nuestro Facebook como en nuestra página web, en refén.es, excelentes como siempre las imágenes de Quintín, que te estrenas en un mundial, ¿no? Sí, este es mi primer mundial, aunque he participado en algunos campeonatos de España, en la final fue de waterpolo, pero un evento de esta envergadura es la primera vez. ¿Y cómo es esta experiencia? ¿Cómo se vive un mundial por dentro como fotógrafo? Pues al principio asusta porque ves un despliegue de medios impresionante, ves unas cámaras, ves muchísima gente e impresiona bastante. A mí me ha impresionado, lo que pasa es que para mí es una satisfacción trabajar aquí. Vamos a ver algunas de tus imágenes. Desde el día de la inauguración hemos visto también imágenes de waterpolo, de aguas abiertas. ¿Hay alguna especialidad después de haber retratado las múltiples especialidades de Barcelona 2013? ¿Te falta tan solo la natación por la que sientas algún tipo más de preferencia, que disfrutes más? Vamos a ver. A mí lo que me gusta es el waterpolo porque es el deporte que practico, pero tengo que reconocer que la sincro es la más plástica, la más bonita, encolorido y es la que más gusta. En el waterpolo me siento a gusto haciendo las fotos, aunque es difícil, pero porque salpicas el agua y te complica un poco la vida. Y luego en saltos he hecho muy poquitas fotos y me cuesta coger el tranquillo. Pienso que es muy bonita, pero cuando pillas una buena foto en saltos, que cuesta muchísimo, merece la pena. Hemos visto algunas de ellas. Además, en esta piscina de saltos de Barcelona facilita mucho las cosas porque con esta imagen de fondo tenemos la Sagrada Familia, toda la ciudad de Barcelona. Sin duda es una ayuda para cualquier fotógrafo. Es un placer el poder tener ese fondo. La verdad es que para mí es una gozada porque entonces disfrutes haciendo las fotos de saltos mucho más. Dentro de lo que es el trabajo de diario, ¿cómo es una jornada de Quintín García en Barcelona 2013? Bueno, pues lo primero es, llegamos al medio de prensa, tenemos ahí una sala donde podemos conectar los ordenadores, intento descargar las fotos que he tirado el día anterior, procesarlas, seleccionarlas y luego pues intento, es difícil. El trabajo de fotógrafo no es tirar la fotografía. Para mí me da mucho más trabajo elegir la fotografía. Es un trabajo, para mí es el trabajo más costoso. El elegir una foto o elegir otra es difícil. ¿Cuántas fotografías puedes tirar por especialidad en una sesión? Pongamos, por ejemplo, en un partido de Waterpolo. Vamos a ver, es que esto ha cambiado. Yo al principio, cuando era novato, me cargué un obturador porque tiraba, pues a lo mejor en un partido, 500 o 600 fotos. Pero ahora, por ejemplo, en un partido de Waterpolo puedo tirar una media de 200, 250, depende también qué especialidad, pero de esas fotos válidas, la mitad. Y buenas, buenas, muy poquitas. Un 2%, ¿no? Aquello que decimos siempre o menos. Depende del partido, pero por ahí. Ajá. Y ya has llegado, has seleccionado tus fotografías, imagino que las has tratado. ¿Qué más? Pues bueno, yo lo que intento luego es, bueno, aparte de pasaros a vosotros las fotografías, yo las intento difundir en mi blog. Las subo a un blog que tengo de Waterpolo Fotos. Tengo tres blogs, uno de Waterpolo, otro de Sincro y otro de Natación. Aunque el que más tiempo dedico y al que más estoy es el de Waterpolo Fotos. Pero lo que intento es, las intento procesar, seleccionar, marcarlas. Y intento que, mi objetivo con estos blogs es difundir estos deportes que tienen muy poca acogida en casi todos los medios de prensa durante todo el año. Y mi objetivo, como waterpolista y como nador que he sido cuando era chico y mis hijos ahora también lo son, waterpolistas y nadadores, mi objetivo es que este deporte se difunda muchísimo más y que se conozca todo lo posible. Y que además las fotografías son una buena manera de difundirlo porque hay pocos deportes más plásticos que los deportes de agua. Por el estar además practicando en otro elemento, que eso le añade un plus de plasticidad sin duda destacado. Sí, los colores azules del agua, las botas salpicando, el agua en movimiento, a mí me impresiona muchísimo. Me sigue impresionando todavía ver cómo el agua se queda congelada en el aire. Para mí me parece unas imágenes preciosas que no tienes en ningún otro deporte. Ahora estamos viendo imágenes de esta inauguración de Barcelona 2013, una inauguración que me comentabas que fue difícil de retratar. ¿Por qué? Porque las luces cambiaban constantemente. En fotografía, nuestro aliado y nuestro enemigo era la luz. La falta de luz es nuestro gran enemigo. Y la luz cuando es cambiante, tienes que estar... Porque nosotros procuramos no dejar que la cámara decida por nosotros, sino procuramos tirar casi todo lo más manual posible, más preconfigurado y automático lo menos. Pero en unas situaciones en que las luces están cambiando y hay oscuros, luego hay mucha luz, hay poca luz, tienes que estar completamente todo el rato pendiente de cómo tienes la cámara y es complicadísimo. Luego los enfoques con poca luz a las cámaras en esas situaciones extremas se le complica mucho y sufre uno tirando la fotografía. La verdad es que sufrí. Aquí vemos también algunas escenas de las aguas abiertas, donde tú además has podido retratar las guerras en este viraje de 180 grados de este circuito del Port Vail, que imagino que para los fotógrafos es una auténtica alegría poder tirar en un sitio así. Pues sí, la verdad es que es un entorno muy bonito. A mí me sorprendió cuando tomé la curva esa la primera vez que cuando tiré las fotos las tiré en ráfaga, no me fijé mucho, estaban tomando la curva esa pelotona, es una curva de 180 grados y no había visto bien las fotos, pero cuando las vi en el ordenador vi que se daban golpes unos brazos con otros y me quedé yo sorprendido y maravillado de las fotos que habían salido y me impresioné. Las guerras. Bueno, pues vamos a dejar ahora este, o a poner un poco un alto en el camino y vamos a hacer un pequeño taller de fotografía porque Quintín ha venido con su máquina, ha venido con esta Canon, una EOS 7D, una máquina bastante buena, aunada al clásico objetivo de fotógrafo que es el 70-200, que es un poco el arma más habitual de cualquier fotógrafo de natación waterpolo dentro de un ámbito, evidentemente excluimos ya a las grandes agencias que trabajan con material superior. Exacto, esta es una cámara que aunque no tiene un nivel de definición como puedan tener las grandes cámaras de los superfotógrafos profesionales, tiene una velocidad de disparo que yo creo que no la igualan ni las de los profesionales, tiene muchos disparos por segundo. Y lo bueno del objetivo este que mantiene es muy luminoso, muy necesario, porque nosotros, yo trabajo mucho en piscinas cubiertas donde la luz es escasa y es un objetivo muy luminoso y además que mantiene un 2,8 de luminosidad, para los que entendéis, constante en todo el enfoque del zoom, o sea, desde 70 a los 200 no varía porque hay objetivos muy grandes, pero que en cuanto metes el zoom esa luminosidad cambia, es un poco traicionero, mientras que este es uno de los objetivos que todos los fotógrafos que he visto por aquí, todos llevan un objetivo como este que es un 70 a 200, 2,8, porque es muy versátil. Bueno y ahora un poco de taller para el público. Lo primero y más importante, cuando tenemos una reflex, las cámaras nunca se cogen así, Quintín, ¿cómo se coge una cámara? Bueno, pues como la tienes cogida tú. Sobre todo, hombre, es importante la parte de la empuñadura, cogerla firmemente por la empuñadura para poder tener la otra mano libre y poder girar el zoom, sobre todo cuando trabajamos con un zoom, y poder tener libre para hacer el giro, y aunque sujeta, realmente la fuerza la tenemos que hacer bien, tiene que estar bien en la empuñadura con la mano derecha. Ese es uno de los detalles más importantes, coger la cámara siempre por abajo para tener la mejor estabilidad, para poder tirar de la manera más cómoda posible y que nuestras fotos salgan bien. Segundo gran concepto, ¿cómo regulamos diafragma y velocidad? Bueno, aquí cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Yo, primero, es un deporte, entonces en un deporte lo que prima es la velocidad. Yo empecé tirando a una velocidad de 400 cuando tenía una cámara que con mucho ISO se distorsionaba, pero la velocidad que yo encontré a ayudar para que se quede congelado el agua y en waterpolo, que las velocidades de la pelota son importantes, ya no tiro por debajo de 640, no tiro por debajo de esa velocidad. Y si puedo, subo cuando tengo luz. Una vez marcada la velocidad, voy a una apertura de diafragma pequeña, la más pequeña posible, porque a mí me gusta que quede enfocado la parte principal de lo que yo quiero fotografiar y quede desenfocado, porque ese efecto es muy bonito y se puede dar con objetivos que tienen poco, puedes meter un diafragma tan pequeño o tan grande como es 2,8 o 3. Y entonces, una vez que fijo eso, hay gente que trabaja dejando el ISO aleatorio, pero a mí me gusta dejar, una vez que voy a una piscina y que la luz es estable en una piscina cubierta o una piscina que está igual, una iluminada de forma por igual, me gusta dejar todo fijo y lo único que yo muevo es el punto de enfoque. Pero es una forma de trabajar, hay mucha gente que fija el diafragma en el mínimo y deja libre la velocidad. Son formas de trabajo y cada uno se acostumbra a una. Yo trabajé en piscinas que tenía una cristalera al fondo y la piscina era oscura y me acostumbré a trabajar en fijo porque no podía dejarme en manos de la luz porque me cambiaba todo para otro y era imposible hacer fotos. ¿Ves? Yo soy más de diafragma abierto y fijando velocidad. Es un poco, ¿eh? Aquí cada uno tiene su manera. Está ayer hablando con Moni Penny, ella le gusta fijar el diafragma, pones un ISO y ya sabes que vas a tener unas velocidades. Para ella le gusta fijar el diafragma. A mí, en cambio, me gusta tener una velocidad para que no me salgan movidas porque una foto movida es una foto que no te vale. Eso está claro. Entonces, claro, para mí, yo muchas veces cuando voy por ahí, ya no solo de deporte, en cualquier cosa, intento que la velocidad, porque ha habido veces que me ha traicionado y una foto movida no tiene arreglo. Desde luego que no. Último concepto antes de entrar ya con el análisis de las fotos al detalle. El ISO. ¿Qué es el ISO? Que son esas tres letras que antes además eran ASA, cuando teníamos las fotografías, las máquinas de fotografiar químicas. Pues el ISO en las películas antiguas, pues era lo que nos daba la sensibilidad. Sensibilidad quiere decir que con menos luz, la captación de la luz es mayor, pero eso tiene un precio. Y el precio es que la calidad de la imagen, la nitidez, pues se pierde. Entonces, cuando según vamos aumentando el ISO, aunque podemos hacer con menos luz fotos que parecen aparentemente, dices, ah, pues me ha salido mejor porque he metido un ISO muy grande, pues realmente luego cuando esas fotos, si las amplías un poco, tienen mucho grano. Mucho ruido. Mucho ruido. Lo llaman grano, lo llaman ruido. Grano se llamaba antiguamente, yo te digo, mantenía esa versión. Cierto, cierto. Ahora se llama ruido. Y lo que pasa es que, claro, todos estamos ahí intentando, los fotógrafos intentan bajar el ISO al mínimo posible, pero siempre está limitado por la luz que tengas. Para dar una cifra aproximada, ¿qué ISO debería manejar, por ejemplo, alguien que esté intentando tomar imágenes en el Palau San Jordi, donde hay evidentemente menos luz que en Picorneño? Pues mira, te explico. Yo en Sincro estoy tirando 1.200 un ISO de esa envergadura. Y en la Picorneño no estoy bajando de 2.000 de ISO. Tengo de 2.000 para arriba, 2.500 porque es una luz, además, muy mal porque viene a luz muy arriba, se producen muchas sombras. Y en Picorneño estoy un poco decepcionado. En los partidos nocturnos me resulta complicado lanzar fotos. La luz. Bueno, vamos a comentar algunos de los trabajos de Quintín que tenemos en algunas imágenes. Vamos a ver si tenemos alguna de estas fotos. Empezamos por esta primera. Quintín, aquí tenemos a foco al saltador. Bueno, como ya os he dicho, yo no soy muy ducho en saltos. Esta foto me encanta porque conseguí captar a lo difícil es tener enfocado. Hay gente que en saltos, lo ideal, yo lo he hecho algunas veces, es dejar el enfoque manual una vez que tienes que coger la distancia. Si estás en paralelo con el saltador, lo puedes coger la distancia, enfocarlo y luego ya dejarlo en manual y no tienes que enfocar, no dejes que la cámara enfoque porque puede pasar que el punto de enfoque se te quede fuera del deportista que está saltando y se vaya al fondo. Vamos a la siguiente. Contraste distinto. Aquí tenemos enfocado el fondo. Este es el caso que me ha pasado. Yo aquí estaba trabajando en automática, dejaba que la cámara eligiera el punto de enfoque y entonces en un momento de la cámara... A la cámara le gustó más la Sagrada Familia. Eligió la Sagrada Familia y lo que pasa es que al final la foto queda bonita. A mí me gusta, resulta curioso porque se ve la Sagrada Familia y un movimiento... Hay muchas veces que el movimiento también merece la pena. Más fotos. Vamos con una más. En esta, jugando otra vez con los puntos de enfoque y la profundidad de campo. Aquí se aprecia lo bonito de tener una profundidad de campo en la que tú enfocas una sola parte de la foto dándole la importancia que tú quieres o lo que tú quieres resaltar, perfectamente enfocado y todo lo demás desenfocado y da un efecto que a mí y casi todos los fotógrafos nos gusta. Lo que pasa es que hay que disponer de cámaras que tengan mucha luminosidad para meter un diafragma. Y vamos con la última. Esta de Waterpolo. Tu especialidad. Cuéntanos, va. Sí, bueno. En esta, pues igual. Aquí, por ejemplo, yo en Waterpolo os confieso que el enfoque, no lo hace mucha gente, pero el enfoque yo lo tengo completamente manual y lo voy desplazando. Depende de lo que quiera enfocar. En este caso intenté enfocar al fondo al portero. Como veis, el jugador que está en primer plano sale completamente desenfocado. Si aquí hubiera dejado automático, la cámara hubiera enfocado el balón, hubiera enfocado el jugador que está en primer plano, pero no tiene sentido porque está de espaldas. Entonces buscas, yo veo el punto y el punto muchas veces es el que me guía donde poner la cámara. Porque yo la cámara la muevo con respecto a donde tengo el punto de enfoque, que no está en el centro, está en un lateral, pero fijo. Y en este caso el punto ha sido tanto Xavi García, el que vemos intentando bloquear este lanzamiento, como a Dani Pinedo, que está en tensión, a punto de saltar, a calzar este balón. Exactamente. Esta foto está muy bien. Lo que pasa es que ya os lo digo. Aquí esta foto, si la ampliáramos, tiene mucho ruido, porque el ISO era bestial. Estaba en la otra parte de la piscina y bueno, pero la verdad es que la foto está bien. Pues la foto la tenéis, como siempre, en nuestro Facebook día a día. Tenemos algunas de las mejores imágenes, como esta de la sincro de ayer, del equipo. Fotón, Quintín. Sí, sí, a mí me encanta. Yo me gusta lo más cerca posible y lo más encima de que se vean casi las caras y los gestos. Esta es una foto que cumple esos requisitos. Aquí no trabajo con enfoque a punto, sino que dejo... Hombre, mi cámara, tengo la suerte de que puedo elegir una zona izquierda-derecha. En esta trabajo en el centro-abajo, porque la verdad es que es un deporte que tienes que enfocar abajo, porque el deportista está abajo y luego esto no pasa en ningún deporte. Entonces yo tengo abajo el enfoque, aunque es automático abajo, y luego sale para arriba. Entonces tengo que tener enfocado antes de que salga y tener la precaución de subir la cámara para que no corte. Hombre, aquí no me importa que corte las manos, porque yo lo que quería sacar... No, porque la gracia está en la expresividad. A mí no me importa cortar. Y aquí, a nuestra heroína de la sincro, a una carboni. Esta es la última foto que repasaremos. Una foto en la que lo difícil no está en el aspecto técnico, sino en cazar el gesto. Exactamente. Muchas veces las fotos no es solo tirarlas o disparar a una persona que ves ahí. Esta foto, como otras muchas, a mí me gusta esperar hasta encontrar el momento o el gesto, porque yo tiro fotos en que hay una misma persona, tres fotos, te pueden salir una persona con caras y gestos totalmente diferentes. Te puede salir desde fea a muy guapa. Y luego que te esté mirando es muy importante, es fundamental. Casi todos los fotógrafos chistamos, llamamos por el nombre si no lo sabemos, porque una mirada a la cámara dice mucho y atrae mucho. Yo llego a creer hasta que hipnotiza un poco. Y esta dice muchas cosas. La mirada de Ona Carbonell, Quintín García. Creo que hemos aprendido todos un poquito más de fotografía hoy. Espero, espero. Gracias por estar con nosotros, gracias por acercarte al Espacio Refén y seguimos atentos a tus fotografías cada día. Gracias a vosotros. Y para despedir el programa, antes de nada vamos con Mireia Juliá, que nos va a repasar la jornada de mañana. Exactamente, mañana tenemos dos grandes platos fuertes que nos esperan estos mundiales de Barcelona. Los dos van a ser por la tarde. El primero será a las 7 en el Palau San Jordi, donde Ona Carbonell va a luchar por obtener un metal, si puede ser la plata. En la final de solo libre, recordemos que ella sale con la tercera mejor nota, detrás de las ya usuales Rusia y China. Ona, por supuesto, intentará lograr el metal, la plata, que es lo que ella realmente quiere. Si no, nos quedaremos con el bronce muy contentos. Y por la noche a las 9 y media, partido apasionante de Waterpolo masculino entre España y Montenegro. Así que, Cristian, desde aquí, animamos a todo el mundo que quiera que vaya a ver estos espectáculos que tenemos mañana. Desde luego, y que no se pierda nadie esta noche, el España-Rusia de Waterpolo femenino, un auténtico partidazo, un partido del nivel casi casi de semifinal o final de un mundial. Por tanto, todos a Picornell, animar a nuestras guerreras que se lo merecen. Y para despedir este programa, hoy tenemos un vídeo muy especial y es que nos hemos acercado a la tarea de Cecilia Jiménez y es que nuestras nadadoras de Sincro, evidentemente, antes de tirar al agua, tienen que tener a una persona, en este caso a una junior, que se lance de antemano para comprobar que la piscina, que los altavoces y que todo esté correcto. Esta es su tarea. Despedimos aquí Espacio Refén. Volvemos mañana a las 6. Pues al principio muchos nervios porque es una experiencia que nunca he vivido al ser una piscina tan grande y con tanto público y a la vez que, bueno, cuando te tiras al agua se me pasaron todos los nervios pero se me pasó todo súper rápido y muy guay. Sinceramente, lo que más me motivó fue al haber jueces de otros países en plan China o Japón y porque la gente no pensaba porque no se veía mucho, no lo notaba. Era más el estar en el agua y los jueces. Pues súper contenta y muy orgullosa porque es una experiencia única y que no se puede hacer cada día. Y al haber gente de todos los países que te está viendo pues poder demostrar lo que sabes hacer. Pues a nuestras chicas las veo muy bien, sinceramente. Al haber habido un cambio técnico y todo pues lo están llevando muy bien y saliendo adelante. Y la verdad que en los otros países, por ejemplo Canadá o Japón, el nivel un poco más bajo que otros años. Pero España, muy bien. Para mí la sincre es una forma de vida y son sentimientos, emoción. Cuando estás en la española es como luchar por tu país y es muy bonito de hacer y de ver sobre todo. Bueno, muy bien. A ver, es una motivación para ellas. Para los padres también, por supuesto. Es un orgullo que tu hija pueda estar en un mundial haciendo de pre-swimmer, ¿no? Ya ha estado en otros mundiales, pero a nivel junior, no a nivel absoluto. Y bueno, esto es como un paso más, ¿no? Y la verdad que muy bien. Muy contentas y viviendo los mundiales a tope. Pues la verdad que muy bien porque, bueno, contando como todo el mundo ya sabe que se ha cambiado todo el cuerpo técnico, que hay nadadoras jóvenes y nuevas, pues bueno, nos seguimos manteniendo ahí y eso es lo importante, ¿no? O sea, mucha gente dudaba de que se pudiera seguir manteniendo como hemos estado hasta ahora y la prueba está en que, bueno, que las nadadoras lo dan todo, que están todas a una y que, bueno, están cumpliendo el objetivo. Muy bien. Ya te lo he dicho antes. Yo siempre las veo bien. A ver, siempre pueden haber cositas que se pueden mejorar, ¿no? Porque ya sabemos que la sincro es la perfección al 100%. Y a pesar de que son muchas horas de trabajo, pues la vi muy bien porque con tan solo cinco meses poder seguir manteniendonos ahí, espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias!